¿Cuál es la opinión que tiene CONADECU sobre el CERNAC financiero? ¿Es un avance? Un pequeño avance, insuficiente, claramente, una idea que parte con un proyecto ambicioso, pero que al final es bastante débil el resultado final. No apunta a los temas de fondo que afectan a los consumidores específicamente, pero que además tiene el inconveniente que todas las acciones que toma el CERNAC financiero para los proveedores son voluntarias, no es obligatorio. No aumenta en forma significativa las atribuciones del CERNAC, salvo una o dos acciones que podría ejecutar, que son los ministros de fe, pero también insuficiente, con un poco más de 50 ministros de fe o personas acreditadas para poder acreditar infracciones a la ley del consumidor en todo Chile, es insuficiente 50, debería ser muchos más. Muchos de esos mismos ministros de fe poco o nada van a tener que hacer porque son o los directores o subdirectores regionales del mismo servicio, por lo tanto prácticamente no van a poder moverse para poder ir a certificar una infracción. Por lo tanto no va en la línea que nosotros hubiéramos esperado. ¿Qué podría decir el CONADECUS para mejorar esta ley? Bueno, creo que hay un sinnúmero de medidas que están pendientes, que no ha habido voluntad política de resolverlas y que son las necesarias para poder hacer un trato más igualitario entre consumidores y proveedores y creemos que para poder lograr eso tiene que haber financiamiento o entidades que defiendan a los consumidores en los tribunales porque el consumidor individual hoy día no tiene defensa y prácticamente la gran mayoría de ellos, si bien pueden concurrir sin patrocinio abogado a un tribunal de juzgado de policía local, al no tener la asesoría jurídica suficiente, normalmente pierden. Hoy día en estos juzgados hay más de 10.000 casos y en la gran mayoría todos los consumidores pierden. Creemos que también hay que entregarle mayores atribuciones al CERNAC, más independencia. No puede ser que el CERNAC sea un organismo dependiente del Ministerio de Economía ya que con eso queda supeditado al gobierno de turno. debiera ser un organismo autónomo con una estabilidad de su director que debe ser elegido por algún mecanismo que permita que no esté presionado por el gobierno que está ejerciendo la primera magistratura. En segundo lugar, también debiera haber un mejoramiento en mucha de la legislación vigente como son la incorporación de las infracciones a la libre competencia en la ley del consumidor porque hoy día quedan en la más absoluta impunidad, como también mejorar que los fallos inapelables, los montos, sean que son los fallos que precisamente están en los juzgados de policía local y que hoy día son de 10 UTM suban a 30. Los plazos de prescripción de las infracciones a la ley del consumidor también deben aumentar seis meses insuficientes para que un consumidor pueda ejercer su derecho cuando ha sido vulnerado. Hay un sinnúmero de medidas que se debieron tomar específicamente en ese campo, así también en el ámbito financiero. Lo que está hoy día como idea de poder modificar la tasa máxima de interés convencional es un pequeño avance insuficiente. Un país con una inflación del 3% no puede tener una tasa de interés para los consumidores del 56% anual. Eso es usura. Así también creemos de que los organismos, como son la superintendencia, debieran tener un cambio de suiz, porque la verdad que hay que cambiarle el sentido. No pueden estar para proteger las utilidades de los accionistas y para desfavorecer a los consumidores como lo hacen habitualmente. Por lo tanto, hay un sinnúmero de medidas que nosotros hemos impulsado, pero creo que la principal es la medida que deben tomar para avanzar en una mejor protección del consumidor financiero, es terminar con el anatocismo, que es terminar con la capitalización de intereses, que es lo que perjudica y principalmente es el factor que incide en el sobreendeudamiento de los chilenos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Calderón. Gracias a ustedes. Gracias, hermano Calderón. Gracias, hermano Calderón. Gracias, hermano Calderón.